¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Vamos con el tema de los ruidos porque hay noticia en el mundo. Esto ya os lo he dicho en vídeos anteriores que el Real Madrid es un tema que ya estaba trabajando y desde hace tiempo, ¿vale? No de ahora porque al vecino de Ruido Bernabéu se le haya puesto ahí subir los vídeos y demás. Y fijaos la noticia que sale ahora mismo aquí. Es verdad que desde el mundo lo ligan al evento de Taylor Swift, pero esto es algo que evidentemente no se trabaja en una semana y no se trabaja de un día para otro. Y evidentemente el tema de reducir la cantidad de ruido, la cantidad de decibelios que emite el Bernabéu en los días de partido o en los días de evento es algo que evidentemente el Real Madrid va a trabajar en solucionar. Fijaos la noticia que sale publicada en el mundo hoy. Dice material fonoabsorbente, pantallas para el skywalk y la ingeniería de la esfera de Las Vegas para mejorar la insonorización del nuevo Santiago Bernabéu. Lo anunció ayer el alcalde de la capital en una entrevista en estas páginas. Dice estamos hablando con el Real Madrid para encontrar una solución al ruido de los conciertos del Bernabéu. José Luis Martínez Almeida entraba de lleno en uno de los temas más polémicos de la ciudad. La convivencia del nuevo estadio del Real Madrid como escenario de conciertos con el bienestar de los vecinos de la zona. Una simbiosis obligada que hoy y mañana volverá a ponerse a prueba con los dos esperados recitales de la superestrella del pop mundial. Los shows de Taylor Swift servirán de inauguración oficiosa de la nueva vida del templo madridista que a partir de ahora tendrá dos rostros. El de histórico y ahora vanguardista campo de fútbol y el de recinto para acoger grandes eventos. Algunos musicales, otros culturales o también de otras modalidades deportivas. Pero Madrid obviamente no es ajeno al público malestar del vecindario de Chamartín que ha levantado la voz de alarma tras los primeros conciertos y festivales que a modo de prueba se han llevado a cabo en el estadio en el último mes. Unos ensayos obligados para comprobar la acústica del recinto pero que han asustado a las comunidades colindantes por los decibelios y las vibraciones que se han escapado del Bernabéu. Han sido cinco festivales de varias horas, la mayor parte de música electrónica con la intensidad sonora que ello conlleva. Aquí vaya por delante que hay gente que sigue entendiendo los vídeos que hemos ido subiendo estos días y hay otra que no, a pesar de que en todos los vídeos he repetido y ahora continuaremos con la noticia, he repetido que todo el mundo tiene derecho al descanso y que el Real Madrid estaba trabajando en esto de minimizar las molestias que pueda ocasionar el estadio a nivel sonoro a los vecinos de la zona. Hay otras molestias que sinceramente van a tener que convivir con ellas sí o sí que es la de aglomeración de personas y eso tienes que ser consciente que cuando te mudas junto a un estadio, junto a un pabellón, junto a un centro multiusos y demás es algo que vas a tener que aguantar y eso ya ocurría antes y va a seguir ocurriendo ahora. Evidentemente, en lo del ruido, el Real Madrid está trabajando con ello porque se tiene que amoldar a lo que marca la ordenanza municipal. Y en los anteriores vídeos en el canal, que os los dejaré enlazados al final, hay una de las cosas que yo sí que he denunciado y es que lo que no puede ser es llevar a Telemadrid al salón de tu casa, ponerles con la ventana abierta y que cojan una aplicación del móvil para medir decibelios y se la pongan al lado de la boca y que eso marque 80-81 decibelios porque es algo que sí que alarmará muchísimo de cara a la opinión pública y demás porque como ya demostramos en el vídeo de ayer que se ha publicado esta mañana, pues bueno, es algo fácilmente manipulable. Ahí al final lo que tiene que contar es las mediciones que hayan hecho los técnicos del ayuntamiento con sus medidores de decibelios totalmente profesionales y totalmente calibrados. Y eso, el reducir al ridículo eso, es lo que quería hacer yo con los vídeos de estos días, ¿no? Demostrar que evidentemente aquí se pueden tomar dos caminos, dos soluciones. La de que los vecinos se pongan a hablar con el Real Madrid para tratar de buscar las mejores soluciones para todos porque el estadio va a seguir estando ahí y van a tener que convivir vecindario y estadio y volvemos a lo mismo, un estadio que estaba ya hace muchísimo tiempo, mucho antes que las viviendas. Eso no quita para que se tenga que cumplir con la ordenanza en materia de ruidos, pero que tienes que ser consciente que esas molestias que te va a ocasionar el estadio van a estar ahí y no le tienen que pillar absolutamente a nadie de nuevas, dicen. Desde el Real Madrid quieren puntualizar que la programación habitual, la que comienza a partir de ahora con figuras de la canción nacionales e internacionales, Taylor Swift, Luis Miguel, Duque, Karol G, Manuel Carrasco, Aitana, etc., será en formato de concierto de dos o tres horas, no como los que se han realizado en esta controvertida votadura. Y de primer nivel, están citando palabras textuales, con el aforo completo al año no serán más de 20 conciertos, matizan fuentes del club ante la leada de informaciones de los últimos días con los vecinos bajo amenaza de una tormenta semanal de conciertos. Es que esa es otra, no va a haber 300 conciertos de aforo completo a lo largo de todo el año. De hecho, hace poco, y le hablan aquí, ha habido un evento de empresa en el que absolutamente nadie ha dicho ni mu, un evento de empresa que ha ocupado la superficie donde habitualmente está el terreno de juego, ¿vale? Y dice, las estrellas de la música que pueden reservar el estadio al completo con sus casi 80.000 espectadores no son tantas a nivel mundial. Lo que sí pretende el Madrid es llenarlo de actividad, pero más discreta. De hecho, hace pocos días en el césped se desarrolló un evento privado de una compañía para más de 400 personas que pasó desapercibido. Ahí está también el objetivo del plan de negocio de la institución que preside Florentino Pérez y que el sábado buscara en la final de Wembley su decimoquinta Copa de Europa. El Bernabéu necesitaba saber sus defectos sonoros y ahora ya tiene un diagnóstico. Y citan, es solucionable. Cuentan desde la cúpula de la dirección de la obra que ha transformado por completo el estadio. Desde que se ideó la reforma, aprobada su plan por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, el objetivo fue convertir el campo en un recinto multidisciplinar donde los partidos de fútbol y los conciertos se alternaran. Por tanto, la acústica sería un elemento clave, tanto la calidad de la misma para que las estrellas quisieran venir a cantar como la gestión de la insonorización para que fuera la mejor posible. Sin olvidar que el sonido o el ruido siempre iba a terminar saliendo en mayor o menor medida, al no ser un edificio cerrado como lo es el Huizín. Para eso el Bernabéu tendría que haber mutado en inmenso pabellón, dejándose por el camino casi la mitad de su aforo actual. Aquí habría ocurrido una cosa que de vez en cuando todavía sigue saliendo, ¿no? Y es que el Real Madrid, pongamos que si hubiese mudado a Valdebebas, se habría puesto también el grito en el cielo que por qué al Real Madrid se le paga precio de oro los terrenos en los que actualmente se encuentra el Santiago Bernabéu, siendo uno de los mejores espacios de la capital de Madrid y que también se ve reflejado, por cierto, en el valor de los pisos que están en los alrededores. Pues bien, como esa operación también se habría puesto en entredicho, el Real Madrid está en todo el derecho de quedarse en unos terrenos en los cuales, pues bueno, se asentó el primero además. Después, cuando se planteó la reforma del estadio y se plantearon distintos proyectos, lo único que estuvieron haciendo también estas asociaciones de vecinos y demás es poner infinidad de trabas, infinidad de problemas y demás a que el Real Madrid pudiese reformular el concepto de estadio que tenía en mente, ¿no? Y ahora, de hecho, lo estamos viendo también con otro tipo de quejas que están llevando a cabo estas asociaciones de vecinos. Se quejan de la saturación en superficie de las plazas de aparcamiento y se están oponiendo por completo a la creación de 1.800 plazas de aparcamiento subterráneo y de un bypass que facilitaría el poder liberar la congestión de tráfico en superficie de la zona. Pero a eso también se quejan. No se quejan tanto, por cierto, de las dobles y triples filas de los colegios dos veces al día, de lunes a viernes, que colapsan alrededor de una hora por la mañana y otra por la tarde. El tránsito en esa zona, como si el resto de viandantes de la ciudad de Madrid, pues bueno, tuviésemos que aguantar ese tipo de prácticas, ¿no? Dice, bajo esta premisa se ha desarrollado el proyecto incluyendo en la remodelación muchos elementos arquitectónicos para mitigar la fuga de sonido y su mejor calidad posible. Según estudios del club, la remodelación ha reducido la emisión del ruido al exterior gracias a la ampliación de un 40% de la cubierta fija del campo y la instalación de una piel envolvente de lamas de aluminio que ha incrementado más de un 50% el cierre de la fachada en comparación con el anterior diseño. Recordemos que aquí a la gente se le olvidan. El Bernabéu ya ha habido concierto en otras ocasiones y demás y la fachada anterior del Santiago Bernabéu posibilitaba todavía más aún la fuga de sonido del interior del estadio hacia el exterior. ¿Dónde estamos? Dice, además se han instalado mamparas de vidrio laminado en la zona de los fondos, membranas textiles con una sustancia aislante denominada nanogel en la visera de la cubierta y paneles con lana de roca sobre el cuarto anfiteatro. Dice, pero que el sonido o ruido salga en ciertos niveles resulta inevitable en un recinto con partes aún abiertas, indispensables para que respire y por medidas de seguridad. Al vecindario también le llegan los altavoces de los conciertos en el Metropolitano, las Vistillas, el Auditorio Tierno Galván, la Pradera de San Isidro o la Llegada de la San Silvestre, eventos que se realizan en Madrid cada semana. El problema es cuando ese sonido o ruido supera los decibelios permitidos por la ley, como así ha sucedido con los primeros conciertos del nuevo Santiago Bernabéu, según las mediciones de la Policía Municipal. ¿Ves? Esto es lo que os decía yo. En los vídeos esto sí que lo he mantenido, ¿vale? Que hay que amoldarse a lo que marca la ordenanza municipal, pero que lo tienen que hacer con mediciones como hace la policía o los técnicos del ayuntamiento cumpliendo esa ordenanza. Que no valía lo de que te pongan ahí a Tere Madrid con el móvil aquí al lado, con una aplicación que no estará homologada para ese tipo de informes y que te lo quieran vender como un auténtico escándalo. Además que, por cierto, y esto también lo comentabais algunos ayer en los vídeos, que hay que hacerlo en la vivienda, no en la calle. O sea, en la calle se pueden tomar mediciones, pero que lo tienen que hacer en el interior de la vivienda y, por cierto, con las ventanas cerradas. Dice un hecho que ha soliviantado a parte del vecindario sensible tras años de obras. No se han quejado tanto con las obras durante cuatro años o cinco años que ir a este. Además de las mejores estructurales antes mencionadas para suavizar este impacto, el Madrid lleva meses trabajando con una de las compañías de gestión de sonido en espacios abiertos más importantes del mundo. Hablamos de la británica vanguardia, que cuenta en su carpeta de clientes con estadios de todo el mundo, giras de grandes grupos como Red Hot Chili Peepers y con la Esfera de Las Vegas, el último ingenio de los grandes recintos con futuristas recreaciones 3D sobre su superficie esférica. Un pabellón espectacular que fue inaugurado por el grupo U2. En fin, lo que decía también, que esto, el Real Madrid, no es algo que se esté tomando a la ligera, ni muchísimo menos, y que el Real Madrid siempre, de hecho siempre, con otras muchas cosas, siempre ha estado pendiente de convivir de la mejor manera posible con el vecindario, porque también hay que saber que el tema de los partidos y demás ocasiona molestias en la circulación, en el aparcamiento y en el día a día. Pero, como digo, te has mudado ahí y sabes lo que hay. Y vuelvo a repetir, porque hay gente que luego no escucha y demás, que eso tampoco es una justificación para que tengas que soportar más decibelios, que todo el mundo tiene derecho al descanso, pero que aquí se tienen que poner a trabajar todos de manera conjunta y por lo que se ha optado ha sido por mediatizar este asunto, evidentemente porque está el tema de por medio, y luego podemos hablar de lo que ya hemos visto en otros vídeos, de quién puede estar detrás de esa cuenta de Ruido Bernabéu orquestando todo este asunto a nivel mediático. Vamos a terminar con la noticia, ¿vale? Dice, siguiendo el análisis de esta empresa de ingeniería, el Madrid va a instalar de manera inminente en la pasarela superior del estadio, bautizada como Skywalk, un cortinaje de pantallas con material fonoabsorbente que absorberá, según las estimaciones realizadas, la emisión de sonido, reduciendo su salida al exterior para poder cumplir la normativa vigente. Mismas protecciones cubrirán los vomitorios del tercer anfiteatro para frenar la emisión sonora al entorno. Estas medidas se implantarán en todos los conciertos con aforo completo a partir de junio, insisten fuentes del Real Madrid. A estas mejoras se añadirán exigencias a las promotoras y artistas en materia de sonido, rebajando en algunos casos incluso la altura de los altavoces y también reclamando rigor en los horarios, porque esto sí que ocurrió, por ejemplo, con el concierto de Telefónica Movistar que estaba programado para acabar, creo, si no recuerdo mal, a las 12 y se alargó bastante más. Creo que fue media hora más lo que se metió ahí en la madrugada. Pues bien, esta mañana hemos visto algunas imágenes y demás de que en la parte superior se han instalado esta especie de cortinas negras. No sé si es a esto a lo que se refiere la noticia, porque evidentemente esto es un tema que se está trabajando y demás, pero que no es tan fácil de resolver de un día para otro. Realmente con la matraca esta en redes sociales llevamos una semana, pero hoy que voy al concierto y demás, al primer concierto de Taylor Swift, tendréis vídeo en el canal. Me fijaré en todo este asunto para traeroslo aquí y que podamos analizarlo todo. Y, pues bueno, ahí iremos sacando conclusiones. Por cierto, también que cuando el Madrid solucione lo de los ruidos, porque el Madrid, y yo creo que en esto estaremos de acuerdo, siempre busca la excelencia y siempre os he dicho que con otras cosas el Madrid se ha portado muy bien con el barrio y siempre busca lo mejor para todo el entorno y demás. Me temo que aunque eso se termine solucionando, va a seguir esta gente quejándose por otras muchas cosas. Tampoco le gusta que el ayuntamiento multe a las promotoras de los conciertos que han excedido ese nivel de ruidos o que se hayan pasado en el horario. Esto tampoco le gusta. Y ya veis también por dónde van los tiros. Dice, es insufrible tener una programación permanente de conciertos que deja el uso deportivo del estadio en residual e impide hacer una vida normal a los vecinos. Aquí, como podéis ver, ya ante la visita, ante la posibilidad de que el Real Madrid solucione el tema del ruido y de los decibelios, pues volverán a lo mismo. Porque a esta gente, yo creo que lo que realmente le molesta es que esté el estadio ahí en sí, cuando ellos llegaron después. Veremos a ver cuáles son los argumentos que tratan de esgrimir después cuando el tema de los decibelios y tal se solucione. Que como bien he dicho, y vuelvo a repetir por cuarta o quinta vez, por si alguno no se ha enterado, el tema del ruido se tiene que resolver. Y no me gusta tampoco, por cierto, algunas actitudes que ha habido en redes sociales tratando de localizar las viviendas de los vecinos que se están quejando. Que eso tampoco hay que hacerlo. Que no vas a llevar razón por señalar un piso y demás. Pero que hay que abordar todo en conjunto para llegar a un punto de entendimiento. Así que nada, espero que haya quedado claro, que esto se termine resolviendo por el bien de los vecinos de la zona, por el bien del Real Madrid, para que todos puedan convivir. Y nos vemos con el próximo vídeo, que seguramente sea el de ese primer concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu. Nos vemos muy pronto, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.